No, 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 che, que lo va, 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 vamos a video rápidamente, señores, el mundo se está acabando, señores, de verdad, 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 que es lo que ha pasado con las féminas, que es lo que ha pasado con esta evolución, evolución, que ahora las féminas no miran el corazón, no miran el amor, lo que miran son los bolsillos. Pero ya ellas se enamoran de los regalos, ya ellas se enamoran de las atenciones, ya ellas se enamoran de los carros y las mansiones, ya ellas no se enamoran de ese hombre trabajador y que por ella le da su vida. Mira esto, mira esto, tanto que criticaron a Piqué, se comieron a Piqué con lo que le, ay, porque Piqué se fue con una de veinte y pico y Shakira con cincuenta, la dejó la madre de sus hijos. Cuando es un varón que hace esto, se lo come en vivo en las redes, pero mira esto, mira esto, mira esto, esa es Sofía Vergara, Sofía Vergara le da un zumbón al marido, le pone el divorcio, porque el marido es Astor, es Astor, él es Astor, vamos a hablar claro, él es Astor de Hollywood. Pero ¿qué pasa? Él no era millonario ni tenía una fama grande y como que la cosa se le ha complicado porque ya no lo contratan para cosas importantes ni papeles importantes. Y el billete, papá, ha comenzado a disminuir en forma estrepitosa. Desde que a Sofía la contratan para esa serie millonaria de Netflix y ella besó millones y ella dice yo, yo no voy a gastar mis millones con este rugío, míralo ahí. Y es que le pone el divorcio, no, que por vaina de carácter, de compatibilidad, después de tantos años juntos, rabandó la cuca alegre, ¡Sastrero! Sofía Leder, Sofía Leder, alguien que traduzca Leder ahí en español, mira esto. Como ella ahora tenía un contrato millonario y ella no quería compartir el dinero con el rugío del marido, lo dejó, lo votó y ahora anda con un cirujano, quiroprático. El tipo, mira, pómelo ahí, pómelo ahí, pómelo ahí, mira, mira, no tiene ni dos meses que anunció su divorcio y ya anda con el nuevo amor de ella. Un tipo que tiene como 20, como 20 profesiones, pero que tiene millones, que gire. Ese que usted ve ahí tiene millones, que gire. Porque si usted lo ve a él y ve a él, el marido, hasta se dan un parecido los dos. Pero ¿qué pasa, ciruela? ¿Qué pasa que en estos tiempos, si tú no tienes cuarto, si tú no tienes dinero para tu complacer los gustos a esas rabandolas, cuca alegre? Tú eres un cero a la izquierda y ella votó al barrio, un hombre que le dio todo. Cuando ella no era nadie y él tenía su nombre allá de Hollywood, se enamoró de ella, le enamoró, la quiso, le dio su apellido, la mudó, gastó todo su chelito en todo lo que ella quería. Y ahora que él te embaja y ella va en alta, lo votó, lo votó, lo votó, diablo. Señores, atención, hombre, recuerda palabras sabias de Malón. A tu mujer, ni todo el amor, ni todo el dinero se le puede dar porque abusan, te lo quitan, te lo gastan y te dejan buen pendejo. Mira esto, mira esto, mira esto, aquí cabe también ese refrán de nuestros abuelos. Cuando un hombre consigue dinero, quiere darle todo lo que nunca le pudo dar a su esposa y más. Cuando una mujer consigue dinero, lo primero que le pasa por la mente es, ya yo no te necesito, mamá cuerpo. Ya yo no te necesito, mamá cuerpo. Real. Y deja el marido de pendejo para buscarse un chulito que le dé guado. Ay, sácame del aire, sácame del aire. ¿Qué dice el público? Sin hablar de Karol G, que usó a Noel, lo exprimió, le sacó de todo. Luego lo dejó y ahora la famosa y la millonaria es ella. Ay, estas colombianas son el diablo, estas colombianas no sirven a ninguna. Y después hablan de las dos, ves que las dos son interesadas, papi. Si tú quieres saber lo que interesa, hay una mujer que te pelea el bolsillo, pendejo. Métete con una colombiche, qué es eso, pendejo. Míralo ahí, míralo ahí, ay Dios, fo, fo, que vas a acuerdos. Ahora le digo la verdad. Si ella, a los tres meses, a los dos meses, denunció su divorcio y ya está con este, ella estaba con el tando con el marido. Sofía, tú estabas con este chulito, rapando ese concón, estando con el pobre marido tuyo. Ese palomo, 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 sácame del aire. Y hablen ustedes, hablen ustedes, ¿por qué la mujer de hoy ya no aman corazones? Aman los bolsillos del hombre. Diablo, me voy a quedar soltero. Oye, me voy a quedar soltero. En estos tiempos no se puede creer nadie. Me voy a quedar soltero. A mí no me enamore nadie, coño, diablo. Me voy a cuernos, pobre. A mí me da pena, loco, pero no se lo mamo.